Adrenalina pura, verticales y agudos Sentidos crudos afloran sobre los buros Percibiendo con el ritmo el ruido de la jauría Los bombos golpean si la mesa está servida Entre prensa, predador, jugamos el mismo rol Vamos por más elefantes y menos reyes hoy Saturando controles de fondo, soltando emociones Y la encarnión pone llevándola entre lunas y solas Bajar un cambio no es frenar Es mantener un margen para poder reaccionar Maniobrar tanto vuelo en una carrera en ascenso Para zafarte el invierno se precisa más que fuego Muchos lobos prendo afuera Ladrando, gimiendo, corriendo por avenidas Trimadiendo soteas, afirando los colmillosos Otra racuña en la piedra cuando un friocha nos espera Se pierde el mismo queda, otra es así La guarda al frente para encarar a los que tengan un ritmo Está muerto quien se vea O la campana no suena O los sentidos alerta La guarda al frente para encarar a los que sean O la campana no suena Vas a respirar, observar y pensar ¿Dónde se puede ir y cómo se puede llegar? Reacciones en cadena ponen a titiritar El corazón bobea tanto que pares explotar Sin perder el norte, ya rompiste el molde Mantienes el equilibrio cuando caminas al borde Superan lo que estorbe, ya destruiste el límite Solo te queda oponerte al orden En esta pagena te anuncia la sirena Salieron de la cueva las hienas hambrientas con cadena Saquean tu casa una foto y esperan Encontran tu sudor y sangre cuando te rastrean Sentidos de pertenencias, objetivos, fines Definen tu razón y motivos que sobreviven Con coraje al paisaje salvaje Son tu linaje y tus pares lo que da el camuflaje Repieres en is, no queda otra es tranqui La guardia al frente para encarar lo que tenga en un rin No hay tan muerto quien pelea Hoy la campana se suena Con los sentidos alerta, bajo el mal o lo que sea La guardia al frente para encarar lo que tenga en un rin No hay tan muerto quien pelea Hoy la campana no suena Con los sentidos alerta, bajo el mal o lo que sea Muchas gracias Un aplauso fuerte para Mike de Gadea Gracias